Muchas gracias Don Oscar Abarca, Presidente del Colegio de Profesores de San Antonio. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes que se preocupen por la educación y por los trabajadores de ella. Estamos preocupados de todos los temas. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Bien, seguimos nosotros contándoles que uno de los rubros más esperados para su reapertura han sido las peluquerías y salones de belleza. Sus locatarias han integrado todas las medidas de protección para dar seguridad a la clientela que desde el inicio del desconfinamiento han retomado o han retornado a sus horas de atención. Con el correr de los meses, desde el primer día que Chile registró el primer caso de COVID-19, poco a poco tantos científicos como la población han ido aprendiendo el comportamiento del coronavirus. Hasta el momento, el tiempo de supervivencia de este virus en el medio ambiente no está estrictamente definido. Por lo tanto, ante la duda, se debe mantener limpio y desinfectado a posibles áreas expuestas a contaminación. Es por ello que con el inicio del proceso de desconfinamiento en la comuna de San Antonio, los salones de belleza y peluquerías en general se prepararon para su apertura cumpliendo los protocolos sanitarios. En este rubro es muy importante y obligatorio mantener medidas y técnicas preventivas para proteger a peluqueras, peluqueros y a los y a las clientas de este cotizado servicio. Un permanente y adecuado hábito de higiene de manos y evitar aglomeración de personas dentro de la peluquería son acciones relevantes en la nueva norma de atención en este paso 2 de desconfinamiento. El tradicional salón de belleza y estética Verónica, ubicado a pasos de la plaza de Yoyeo, mantiene una trayectoria de casi 4 décadas. Ha sido testigo de varias dificultades, entre ellas terremotos, que han sacudido fuertemente la zona. A pesar de ello, según su dueña Verónica Catalán, la pandemia escapa a toda crisis. Desde que se autorizó la reapertura a las peluquerías, preparó su salón con todas las medidas necesarias. Acá nosotros tenemos este espacio que es solamente para tintura y que teníamos para 4 personas y solamente atendemos a 2 personas y nada más. Hay que ser responsables. No podemos hacer, no ser responsables en estos minutos. Yo encuentro que sabes que nosotros ni siquiera, nunca más hemos salido a comprar pan, nunca más nada, todos lo pedimos a la casa, todos lo desinfectamos, todo nos cambió nuestra vida. Nunca pensé tampoco vivir esto. Y su peluquería tiene décadas, ha pasado de todo, terremotos, crisis económicas, sociales. ¿Cómo definiría este paso por la pandemia? Yo creo que si no aprendemos ahora a valorar lo que tenemos y a cuidarlo, te digo, yo creo que la gente no va a aprender. Según Verónica, las atenciones fueron reducidas a casi el 20% de lo que estaban acostumbrados. Se debe respetar las distancias entre los sillones y desplazamiento al interior del local. La reserva de hora es lo que facilita que no se produzca aglomeración. La lealtad y comprensión de su clientela ha sido clave en esta etapa, ya que finalmente estos cambios son en beneficio de todos. De atender a 12 personas simultáneas solamente, ahora podemos atender a 4. Y en realidad hay gente, mucha gente que tiene miedo y bueno, y se ha atrevido por la... En realidad que te digo, mi hija ha hecho hincapié, te digo, que todos los resguardos que tenemos, cómo desinfectamos las cosas, cada capa para cada cliente, después se lava. Por eso es que no estamos usando capas plásticas, podríamos usar capas plásticas, pero en realidad vamos a generar más basura. Entonces ahora cada cliente se va, se desinfecta el lugar donde está y todo así. Es todo distinto. Por ser acá tenemos, atendíamos 4 personas, ahí solamente estamos trabajando en 2 sillones. El de en medio no lo usamos. ¿Por qué? Por los metros cuadrados y por no tener problemas y en realidad tratar de que en realidad no volvamos a cuarentena otra vez. En Barrancas la situación es la misma. Las atenciones son reservadas por teléfono y se mantienen las distancias entre la clientela. Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento y despensador de alcohol gel para mantener la higiene de manos. Yasmín Flores, dueña del salón Mechas Suaves, destaca que era necesario la reapertura desde que se inició este periodo de vuelta a la seminormalidad. Sus clientas comenzaron a solicitar rápidamente las reservas de atención, lo que económicamente favoreció el cumplir con los compromisos financieros que se vieron afectados por el cierre temporal debido a la crisis sanitaria. Se atiende máximo dos personas por hora y se respeta también que solamente se atienda la persona que reservó la hora. Y se atiende una persona por zona, ya sea en la parte de la peluquería o en la parte de las manos o en la parte de depilación. Las capas, toallas, que generalmente no los cuentan, se ocupan solo una vez con un cliente y ya no se vuelven a ocupar. Lo de las manicures, todo se esteriliza y se ocupa solamente una vez. Los cepillos, todo es para una sola persona. Invertir en seguridad y protección ha sido un incremento en los gastos de estas locatarias. No obstante, están dispuestas a mantener al máximo las medidas sanitarias para atender a sus fieles, clientas y clientes y optan por la responsabilidad ante todo sacrificio económico, luego de meses de no tener ingresos. Esperan mantener sus atenciones en este proceso de transición. Lo importante es evitar retornar a la cuarentena, objetivo que depende del comportamiento de la población en general.